Todo comienza el viernes 11 de agosto cuando cinco jóvenes de Lagos de Moreno, Jalisco, circulaban por los alrededores a bordo de dos vehículos, de acuerdo a las primeras investigaciones. Su destino era la feria de la localidad, sin embargo, no llegaron. También se sabe que Diego Alberto Lara Santoyo, uno de los desaparecidos, se comunicó con su familia para decir que iba de regreso a casa. Domingo 13 de agosto, reportan la desaparición y hallan uno de los autos. Fue hasta esta fecha que la Fiscalía de Jalisco intensificó su operativo para búsqueda de los cinco jóvenes. Fue hasta esta fecha cuando el caso escaló públicamente. Las autoridades informaron del hallazgo de uno de los autos en los que viajaban los jóvenes, esto de acuerdo con el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, quien dijo que se encontró el vehículo donde se les vio por última vez durante su visita a la Feria de Lagos. Lunes 14. La Secretaría de Seguridad de Jalisco dijo que ese día no había indicios de que los jóvenes hubieran desaparecido con violencia. Sin embargo, las familias y personas cercanas a los jóvenes levantaron la voz y se manifestaron para que las autoridades les encontraran lo antes posible. Martes 15. En la madrugada del 15 de agosto, alrededor de las 2.30 horas, se encontró el segundo vehículo en el que viajaban los jóvenes. Dicho vehículo se estaba incendiando en el tramo carretero Encarnación de Díaz-Lagos de Moreno. Cerca de la zona se aseguró una finca que, entre otras cosas, tenía armas, drogas y placas de vehículos con reporte de robo. Dicho inmueble podría relacionarse con las víctimas. Una de las posibles líneas de investigación es que los jóvenes fueron plagiados por miembros del MZ, una operativa que supuestamente pertenece a la organización criminal de Ismael El Mayo Zambada y que está relacionada con el cartel de Sinaloa, además de que disputa del control del territorio con el cartel de Jalisco Nueva Generación. El caso sigue en curso. La sociedad mexicana cimbrada por el caso. Los padres esperando justicia. Con información, para Ahora Tabasco Noticias, Javier Tello.